Hola Maestro, como tu ves, y aquí ya vi después, y tú ves que me beses ya, oh pues sí que bueno que viviste, pues está bien para que te quite los ojos, a ver, pero primero lo primero, que fue Maestro, lánzate con una pelota de pozol, o huevo y jicaragua de pozol, me está matando una sed pero ya está buenísimo, órale, 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 órale ya está bien, órale, 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 no lo quiera yo, no me estaría bien, entonces que? a veces no te puede darse, pues si, te voy a explicar, pero primero, a ver, necesito que me diera una, oye, a ver como suena esa flauta, pues suena bien, a ver, a ver, a ver, mira, para empezar necesitas una buena flauta, y esa donde la puedo conseguir maestro? es lo que estaba yo haciendo ahorita aquí en la computadora, no me dejan que estar en el fectumbre, papá, no tiene fe maestro? pues ya, todo mi padre, no, 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 haz trabajo tú, mira, ya entró a la página de flauta de tabaco, flauta de tabaco? si, flauta de tabaco, ¿ya está adelante? no, no me he agregado, pues ahí tenemos las mejores flautas, ¿es cierto maestro? te voy a mostrar una, mira, mira la calidad, mira la dinero, Esas son las especiales para la danza Son las precisas para la danza Pues yo me voy a tener que comprar una ¿Puedes prestar una para la clase? Hasta voy a prestar una, pero para la próxima no se como la vas a hacer Entra en la página de flauta de tabaco para que puedas tener tu flauta ¿Cuánto costara más o menos? Mira, hay de diferente, varía Pero para estas precisas hay un paquetito barato 250 pesos más o menos Pero son flautas de calidad Está bien maestro Gracias maestro Están buenísimas Para que no bajes Están buscando la cuartesa No, es muy feo Vamos a estirarlo No, no, no A ver Primero o lo primero? A ver la escala de la que tu haces La escala? Sí, de la cuarta Con todos los lados Sí, rayo A ver Ahí puede maestro Como ve maestro ya me vas a hacer Ya esta mejor Mira Ahí es lo que te falla ahí Aquí la tela es diferente Acá abajo Pienesta Pienesta C crita Lo primero Cabe Dí? Estar ¿Qué? Estar No Ni duh Gracias por ver el video.